Aquí tenemos nuestra nueva bomba de agua con sistema ciclónico de repulsión hidromagnética. En este video os enseñaremos cómo fabricarla y explicaremos los principios físicos de su funcionamiento. Quédate hasta el final del video para descubrir todos los secretos del Magneto-Hydraulic Repulsion System. Vamos a comenzar el proceso cortando un tubo de PVC de diámetro 110 milímetros por 400 milímetros. Ahora con el soplete calentamos los extremos para poder ensancharlos. Utilizaremos otro tubo del mismo diámetro para poder ensancharlo a la medida correcta. Una vez se ha enfriado y endurecido, podemos sacar el otro tubo. Repetimos el proceso por el otro lado del mismo tubo. Ya lo tenemos ensanchado por los dos extremos. Ahora necesitamos estos dos tubos diámetro, 40 milímetros por 165 milímetros de largo. Hacemos el mismo proceso para ensanchar uno de los dos extremos de cada tubo. Aquí tenemos todas las piezas que vamos a necesitar para ensamblar nuestra bomba de alto caudal hidráulico. Este tubo de acero inoxidable mide 50 milímetros de diámetro y 332 milímetros de largo. Debemos trazar dos líneas longitudinales opuestas en la superficie del tubo. En cada línea longitudinal haremos marcas cada 20 milímetros. Aquí tenemos esta plantilla de papel con 16 divisiones exactas. La plantilla mide 157 milímetros de largo, que es lo que mide la circunferencia del tubo. Esta plantilla nos servirá para trazar unos agujeros en forma de espiral a lo largo del tubo. Iremos marcando la posición de cada agujero y desplazando la plantilla a lo largo del tubo. Ya tenemos una primera espiral marcada. Ahora trazaremos otra espiral de agujeros a partir de la línea que dibujamos en la cara opuesta del tubo. Ya tenemos trazadas las dos filas de agujeros en forma de espiral a lo largo del tubo. Marcamos cada uno de los agujeros para poder taladrarlos. Con una broca de 6,5 milímetros, hacemos un agujero en cada una de las marcas. Ahora con una varilla, vamos a hacer un agujero en cada una de las marcas. Con una varilla de hierro o un destornillador, provocamos esta deformación en cada uno de los agujeros. Los haremos todos en el mismo sentido y ángulo de inclinación. Este proceso se llama troquelado con embutición parcial y provocará que el agua fluya de forma ciclónica a través del tubo. Vamos a ensamblar todos los elementos con adhesivo PVC que soporte alta presión. El tubo de acero inoxidable queda perfectamente centrado con esta reducción de PVC de diámetro exterior 60 milímetros e interior 50 milímetros. Pegamos una de estas piezas en un extremo de un tubo de PVC de diámetro 60 por 400 milímetros de largo. Alojamos en su interior el cilindro metálico perforado en espiral. Y lo centramos perfectamente. Ahora pegamos la otra pieza de PVC para que el cilindro interior quede perfectamente fijado y centrado en el tubo. Así es como quedará. Ahora pegamos esta reducción de 50 a 40 milímetros de diámetro. Continuamos pegando este codo de 45 grados de 40 milímetros de diámetro. Junto con este codo de 90 grados. Ensamblamos este conjunto al tubo anterior. Esto servirá como entrada de agua desde el exterior. Ahora unimos este pequeño tubo de diámetro 40 milímetros con esta reducción de PVC. Y lo ensamblamos en la parte inferior del tubo principal. Ahora volvemos con el tubo grueso del principio. Ensamblaremos este tapón de 110 milímetros de diámetro con un orificio de 40 milímetros. En el otro extremo, ensamblaremos otro tapón de 110 milímetros de diámetro con un orificio de 50 milímetros y dos de 40 milímetros. Aquí pegaremos este codo de 90 grados. Esto es un tapón de 50 milímetros de diámetro con rosca. Lo pegaremos aquí. Sellamos uno de los orificios con un tapón. Y en el otro orificio ponemos este codo de 90 grados. Ahora vamos a tapar uno de los extremos de cada uno de los pequeños tubos que ensanchamos previamente. Seguimos uniendo esta conexión de PVC en forma de T con este pequeño tubo de 40 milímetros de diámetro. En los extremos de la T conectamos los tubos anteriores. Continuamos uniendo estas otras piezas que formarán la base de la bomba de agua. Ese orificio debe quedar perfectamente vertical hacia arriba. Aquí va pegado este tubo de PVC. Y el depósito presurizado en el extremo de la base. Ya tenemos casi montado nuestro sistema de bombeo ciclónico por repulsión hidromagnética. Ahora para dar rigidez al sistema, uniremos ambos tubos mediante estas abrazaderas y este distanciador. Esto es una válvula antirretorno. El agua solo puede circular en el sentido que indica la flecha. Dentro tiene un sistema que deja pasar el agua en una dirección y la bloquea en la dirección contraria. Lo unimos al tubo de succión de la bomba mediante este tubo alargado. Debe ser lo suficientemente largo para poder extraer agua de un río o lago. Ahora vamos a instalar la clave de todo el sistema, los imanes de ferrita. Debemos unirlos de dos en dos. Como todo imán, en un sentido se atraen y en otro sentido se repelen. El diámetro exterior es de 140 milímetros y el diámetro interior es de 63 milímetros. Cada imán tiene un grosor de 17 milímetros. Debemos unirlos de dos en dos. Hay que ir con cuidado porque son muy frágiles y además podríamos dañarnos por aplastamiento. No será necesario el adhesivo. En esta posición se repelen, están en repulsión axial. Introducimos uno de los conjuntos de imanes por esta parte e introducimos el segundo en repulsión axial. Este grupo de imanes quedará levitando. Este efecto se denomina levitación magnética. Vamos a fijar esta abrazadera para limitar la levitación del imán superior. Y acoplamos el tubo de succión al conjunto de la bomba de agua. Y ya tenemos listo el sistema de bombeo de alto caudal para realizar las pruebas. Hemos sacudido a la orilla de este río del que queremos extraer agua. Colocamos la máquina en el suelo de manera que la bomba de succión esté dirigida hacia el río. Llenamos el tubo de succión para evitar burbujas de aire. Debe estar completamente lleno. La válvula antirretorno evitará que se salga el agua por debajo. Ahora conectamos el tubo al sistema de bombeo. Y lo aseguramos con cinta adhesiva. No es necesario pegarlo. Desenroscamos el tapón de llenado. Y llenamos también toda la máquina de agua. Una vez llena, cerramos el tapón de nuevo. Ahora comenzamos a bombear moviendo el imán arriba y abajo. Esto genera una onda de presión localizada en el interior del tubo de acero inoxidable que forzará la circulación de agua de forma ciclónica. Esto genera una noticia. Cuando se libera el imán superior, queda levitando por repulsión sobre el otro. Esto crea un equilibrio estable y continuo, que combinado con el efecto Venturi provocado por los orificios en espiral del tubo metálico, genera una depresión localizada que promueve la absorción de agua desde el cauce del río. Además, este efecto se ve reforzado por la ley de Lenz-Faraday. Al moverse el campo magnético en un entorno metálico cerrado, se inducen corrientes parásitas que, a través de efectos de fricción hidrodinámica, prolongan el flujo de agua sin consumo energético adicional. El resultado, un sistema de bombeo autosostenido, sin partes móviles mecánicas, sin combustibles, sin electricidad. Tan solo magnetismo, presión y física fluida. En otras pruebas posteriores, pudimos comprobar que la alcalinidad del agua es directamente proporcional a la eficiencia del bombeo e inversamente proporcional a la altura de bombeo. Todo viene reflejado en esta fórmula. Esta bomba tiene varias ventajas sobre nuestro prototipo anterior. Impulsa mayor caudal de agua gracias al poder hidromagnético. Podemos regular el caudal de agua variando la distancia entre los imanes. Si elevamos demasiado el imán superior, el bombeo se detiene. Tienes el enlace al video del prototipo anterior en la descripción. Gracias por ver el video completo. Si quieres saber más sobre este tipo de tecnologías, puedes ver el resto de videos del canal. Si te haces miembro, también apoyarás nuestros videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!